Pero aquí como siempre compartimos toda la información, hemos mostrado también la parte donde los familiares abucharon e insultaron a Adrián Sen por el tema de los muertos en las protestas de fines del 2021 e inicios del 2022. A ver, quien se pronunció sí sobre este tema, este hecho en Puno, fue el congresista Héctor Valer, que dijo, desde Puno rechazamos las palabras racistas y discriminatorias del premier Gustavo Adrián Sen, Adrián Sen, quien desde la provincia de Carabaya llamó a los aymaras y a los quechua separatistas por no haberse levantado contra la asesina Dina Boluarte. Fuertes palabras entonces del congresista Valer. ¿Y qué escribió por su parte Carlos Anderson? A ver, no cabe duda que Gustavo Adrián Sen es el alter ego de la señora Boluarte. Durante su visita a Macusani en Puno, con la misma falta de empatía de la presidenta, llamó violentos y separatistas a un grupo de ciudadanos que la responsabilizan por las muertes durante las protestas. Ahí está, yendo en el mismo sentido también de Valer el congresista Carlos Anderson. Ahí estaban las reacciones entonces ante este incidente ocurrido ayer en Macusani en Puno.